Tras la muerte del dirigente indígena Sergio Rojas, la coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas en Costa Rica, está de visita en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas este jueves y viernes. La intención es recorrer los territorios indígenas de Salitre y Térraba, dando seguimiento a las medidas cautelares del gobierno. Es tener un diálogo con las comunidades de Salitre y de Térraba en particular, que son los beneficiarios de las medidas cautelares, especialmente a seguimiento del terrible asesinato, del crimen contra Sergio Rojas, el activista indígena, entender un poco mejor cómo está la situación, ver cómo podemos, de parte de Naciones Unidas, apoyar, naturalmente acompañando al gobierno de Costa Rica en implementar, ejecutar sus responsabilidades como Estado costarricense y al mismo tiempo también donar una posibilidad a la comunidad de compartir sus preocupaciones con los otros, como en Naciones Unidas, y ver cómo podemos, en ese sentido, verdaderamente apoyar un seguimiento concreto enfocado en la resolución de los temas que sabemos son pendientes desde bastante tiempo en estos territorios. La representante de la ONU dijo que hay una serie de situaciones a la muerte de Rojas, por lo que también esperan dar sugerencias. Vamos porque el enfoque alrededor del asesinato de Sergio Rojas y alrededor del seguimiento de la medida cautelar, no es nuestra responsabilidad de monitore directamente la medida cautelar, pero como Naciones Unidas, naturalmente, tenemos un rol en términos de entender mejor la situación y ver cómo también suggerir, hacer sugerencias al Estado o a otros actores en términos de seguimiento de este tema. Asimismo, esperan transmitir un mensaje de solidaridad a la familia, por la manera en que fue asesinado Sergio Rojas. Es una visita también de respeto por la familia de Sergio Rojas, un mensaje fuerte de solidaridad, que este asesinato es algo naturalmente criminal, es algo que nos preocupa mucho, la manera también en la cual pasó, entonces queremos también donar un mensaje de solidaridad, de apoyo a la familia, a la comunidad libre en este sentido. Al mismo tiempo, como digo, escuchar las diferentes partes y después desarrollarse una serie de sugerencias, una estrategia con la cual, a través de la cual vamos trabajando con las diferentes instituciones del país, aportando sugerencias, aportando en este proceso. Indicó que tiene que haber un modelo de desarrollo para que el pueblo indígena, y no solo un tema en seguridad pública alrededor del asesinato de Sergio Rojas, sino una serie de aspectos que se tienen que analizar. Precisó que el gobierno está teniendo reuniones constantes sobre las medidas y el protocolo, donde destaca también la participación de la Defensoría de los Habitantes. Bueno, yo pienso que hay dos elementos que tenemos que ver, ¿no? Primero, hay naturalmente una responsabilidad de parte del Estado en la implementación de la medida cautelar y de posicionar y de tener prácticamente un mecanismo que asegura prácticamente la protección de la población indígena en relación con el tema de la tierra, en particular de las personas no indígenas. Entonces, en este sentido, entiendo que se han tenido diálogo entre el gobierno y las comunidades mismas, el fin de semana pasado exactamente también, donde se está discutiendo exactamente cómo el protocolo que se había acordado al inicio de las medidas cautelares se está implementando o no. Entendemos que hay áreas donde hay más desafío que otras, entonces queremos identificar mejor cuáles son las áreas donde se necesita un mejoramiento, digamos, del seguimiento de parte del Estado en la implementación de estas medidas. La ONU tiene un papel de acompañar en este proceso. La ONU tiene aquí un rol de acompañar, de apoyar. No tenemos un rol de implementar o ejecutar. Eso está con el Estado costarricense, y conocemos el rol del liderazgo del Estado costarricense, y nuestro rol es de asesorar, apoyar, acompañar, como estamos indicando. Hay desafío, no podemos ignorar que hay desafíos en este sentido. Yo pienso que solo a través de un diálogo regular, de un espacio constante de respeto y de entendimiento entre las diferentes partes se pueda verdaderamente lograr. La coordinadora residente de la ONU en Costa Rica dijo que la última visita a Salistre fue en noviembre de 2018, cuando se reunieron con el dirigente ahora fallecido, Sergio Rojas. Este tipo de visitas la realizan los funcionarios de la ONU cada cinco o seis meses. En esta ocasión también se reunirán con el alcalde de Buenos Aires, José Rojas.